La dimensión oscura Arturo Herrera, nos hace llegar la siguiente imagen a través del correo electrónico Arturo, nos comenta lo siguiente Buenas tardes la dimensión oscura, te mando esta fotografía que es de mi suegro Es de unos días antes de su fallecimiento, donde se observa que una sombra ya lo seguía Dicen que era la muerte, analízala y si te sirve publicala Anteriormente pasaste una similar Efectivamente, se puede ver una sombra que parece estar esperándolo a la orilla de aquel camino O a lo mejor, lo estaba vigilando En otra recopilación hacemos subidos videos como imágenes Donde se pueden observar aquellas sombras de color negro Muchas personas piensan que puede tratarse de la muerte Otros más dicen que puede tratarse de algún familiar Que se encuentra vigilando a la persona que sale en la fotografía Misteriosamente la gente antes de fallecer Algunas comentan que hay un familiar que ya se los va a llevar ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate de la muerte? ¿Crees que sea algún familiar? O a lo mejor, sea pura coincidencia Tú decídelo Hugo César Santa Cruz Un seguidor desde Argentina Nos hace llegar la siguiente grabación a través del correo electrónico Hugo nos comenta lo siguiente Hola amigo, me fui a visitar la tumba de mi padre Quería saber si me estaba escuchando Y logré grabar esto No sé qué opina usted Soy de Las Palmas Chaco Argentina Muchas gracias Primeramente, veamos este video Hola papá Acá te vine a visitar Quiero saber si me estás escuchando Quiero que apague la vela Si me estás escuchando, ¿podés apagar la vela? No te va a escuchar No puedo Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, es porque no quiere Si me estás escuchando papá ¿Podés apagar la vela? No puede ¿Me estás escuchando? Gracias papá Sé que me estás escuchando ¿Lo está viendo? Me está agarrando todo el calor frío A ver papá A ver papá Si me estás escuchando ¿Podés apagar la vela de vuelta? Un intento más ¿Podés apagar la vela papá Si me estás escuchando? Gracias papá Gracias papá Ahora sí Gracias Podemos escuchar a Hugo César Santa Cruz Comentarle a su padre finado parado exactamente en frente de su tumba Que si lo escucha por favor apague aquella vela Y al parecer Parece que su padre lo estaba escuchando Ya que la vela se apaga no solamente en una ocasión Sino en dos ocasiones Un fenomeno bastante extraño Al parecer El padre de Hugo Se encontraba con él en aquel momento Algo bastante misterioso Gracias papá Se que me estás escuchando ¿Lo está viendo? Está agarrando todo el calor frío A ver papá Si me estás escuchando ¿Podés apagar la vela de vuelta? Un intento más ¿Podés apagar la vela papá Si me estás escuchando? Gracias papá Ahora sí Gracias En una antigua posada Todos los empleados al festejar el aniversario Deciden tomar un corto video a la entrada del lugar Pero nunca se imaginaría Que alguien más quería salir en aquel recuerdo Comentan los empleados que ellos eran todos los que estaban en aquel lugar Ya que se le dio aviso a todos y a cada uno De que bajaran todos a tomar aquel recuerdo Pero Ellos comentan que la señora que aparece de atrás bajando las escaleras No la conoce No estaba con ellos en ese momento Y mucho menos es empleada de aquel lugar Otro fenómeno extraño que ellos mencionan Es la lámpara que se encuentra instalada en el edificio de enfrente Justamente hasta arriba Ellos comentan que esa lámpara no es intermitente Y al momento de tomar aquella grabación Este foco empezó a fallar ¿Qué opinas? Algo bastante interesante Al estar buscando a su mascota Esta persona decide abrir la ventana de su cuarto Sacar su dispositivo móvil Y empezar a grabar todo Podemos ver en la grabación Como sale su mascota corriendo de los arbustos Pero Justamente detrás de ella Aparece una persona Una persona bastante extraña Míralo Podemos ver a aquel sujeto Como se encuentra detrás de todos aquellos arbustos Pero Lo aterrador es la mirada que hace Y otro dato curioso Es que al parecer este sujeto no trae ropa El autor del video comenta que no lo conoce No sabe quien sea Y además dice que es bastante extraña la situación Que tendría que ser una persona desnuda A altas horas de la noche Escondiéndose justamente detrás de un arbusto ¿Qué opinas? ¿Qué crees que sea? Franco TV Un antiguo investigador de los Estados Unidos de YouTube Un investigador bastante intrépido y valiente Este sujeto suele meterse a investigar Lugares embrujados Lugares con altos índices de fenómenos paranormales En uno de sus tantos videos que tiene en su canal Visita un antiguo cementerio Un cementerio donde se cuenta que se aparecen sombras Sombras que son vistas a través de las tumbas Y que recorren todo el cementerio Franco Decide visitar este lugar por la noche Logrando obtener evidencias aterradoras Mira el video, analízalo y dime qué es lo que tú opinas No, 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 no Still looking to see if I see anything There seems to see something black in the background But I think that's just the wall What is that? Oh, that looks creepy Oh, that's nothing Let me see Where are you? Did he go back to the corner? Oh, oh no, that's a balloon Oh, right there Oh, wow, he went up there quick That last tomb down there, I just saw him He's moving around Oh, there he is Looks like he's trying to break into the door Yeah Franco, no está 100% seguro de que pueda tratarse de alguna persona O de algún fantasma ¿Qué opinas? ¿Crees que se pueda tratar de alguna persona? Que se trate de algún fantasma Tú decídelo That last tomb down there, I just saw him He's moving around Oh, there he is Looks like he's trying to break into the door Yeah Supernatural Un canal de Malasia Un canal que se dedica a investigar lugares embrujados en aquel país Lugares con supuestas leyendas Leyendas que con el paso del tiempo se han convertido en realidad Y mucha gente decide visitar los lugares Para constatar de que esto sea cierto Este es el caso de Supernatural En la grabación que pasaremos Podemos ver a este sujeto visitar un antiguo hotel Un hotel que se encuentra en la actualidad abandonado Dentro de él, vivió algo bastante aterrador Míralo ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.